Madrid ¡A última! ¡Empecemos! ¡A la que te cuide! ¡A la que meireda! ¡A la que meireda! acá estamos con la familia Ibarra que manjarres y familia Ibarra que chaves familia Ibarra que Luis Ibarra y acá con el mero mero familia Ibarra de donde somos así es pero donde es usted San Ignacio acá estamos en Las Vegas mi cuñado y estamos tomándose un consomé una chelita con la familia hicimos caldito consomé de camarón ya se acabó miren así que este es el pollo pollito así que estamos con la familia Ibarra mis hermanos y aquí está la magui soy parte de la familia por ella porque soy mi esposa estamos en una reunión familiar estilo Sinaloa con una salsa criminal miren esto es lo que está miren como le echar la salsita miren de arriba 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 a ver quiénes son mi prima Jesús mi prima Angelica Rosy color Pati Esmeralda mi tío Víctor 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 Julio el pollo un alome te cuyo un alome te cuyo un alome te cuyo un alome te cuyo que ese bichón ahí está eso es el tequila que le voy a echar a lo que tú quieras échale 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 sin miedo pues échale apenas un chat 2 chats 3 chats y andamos acá en los casinos estuvimos ahí con la familia de mi esposa todos son de ahí de un pueblito del lomo de tecuyo así que dejamos el carro estacionado aquí en el metal bay y vamos a recorrer tres o cuatro hoteles más para adelante este es el dexter afuera es una montaña o una pirámide o como quieran llamarle este hotel está entre 190 dólares a 560 creo que es la suite así que hoy venimos no sólo a explorar porque hemos venido muchas veces si nos venimos a convivir con las familias de mi esposa se juntaron varias familias varios hermanos y era lo más importante la cuñada esta es la réplica del titanix esta es la réplica del titanix esta es la réplica del titanix la cuñada la cuñada y Miren Cuando vienen a Las Vegas que es la ciudad del pecado Es lo que te dan en las calles Miren Teléfono y números Aquí es la ciudad del pecado Estamos en Las Vegas Esto es Las Vegas Miren Esto es $25 Estamos en Las Vegas Esto es solamente Las Vegas Aquí es solamente Las Vegas Aquí ya se puede comprar lo que quieras Miren Pueden comprarte lo que quieras Aquí ya es Libre Ya puedes Usar porros Esto es Las Vegas Slay green Miren Esto lo venden como pan dulce Esto lo venden como pan dulce Miren 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 No me dejaron grabar Pero ahí les grabé un poquito Así es la perdición Así es la vida en California Así es Las Vegas ¿Qué estamos? Familia Así que Muchas tentaciones Es la ciudad del pecado Más Miren Son Miren 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 ¡Miren! 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 ¡Qué chingoso! ¡Miren! ¡Miren! Aquí entramos a las tiendas de las más caras aquí en Las Vegas y pues yo pienso que en todo el mundo, ¿no? La anciana, Gucci y allá está Louis Vuitton. Este es mi cuñado y mi esposa. ¡Miren! Vamos a ver el Vuitton. Estos tenis son unos $2,000 dólares. $2,000, $2,000 dólares. Es la nueva moda, la nueva moda, la nueva moda, la nueva moda. ¿No? Estos tenis cuestan $2,000 dólares mínimo. Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás de todos mis recuerdos por haberme hecho llorar Así se gana la vida también aquí en Las Vegas Con toda la actitud Bien amigos, no solamente en los casinos se apuesta También aquí miren, todos estos son puros apostadores Todos estos son puros apostadores de básquetbol, de béisbol, de lo que sea Pero apuestan La ciudad del pecado Lo que sea, no solamente en los casinos Lo que sea, muy fuerte Yo que sea, muy fuerte En el mercado Aquí tenemos un bar que sirve puras bebidas con chocolate, puras bebidas con chocolate. Aquí está el chocolate Hersh y ahí está el bar de chocolate con licor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!